¡Hola! Muy buenas noches de este nuevo vídeo. Estamos haciendo una review de un servidor de Minecraft. Es para 1.15.2 y es este aquí. Se llama YermoPVP y pues vamos a ver el review. Este vídeo voy a hacer sin cortes, ¿vale? Porque el vídeo no suena a mí, pero bueno. A ver, os digo. Pues aquí tenemos pues... Bueno, en fin. A ver. Estoy un poco en el piso porque me viene a la review, vale, en fin. Os digo, el servidor es de... de PVP. Y pues... pues a ver. Tenemos por aquí... Vale. El Skywars. El Tenente Van. Ponemos el Gigi. Y el PVP Van. Esto es para vetar a... algún jugador. Cada vez veremos. Y pues esto... Esto sí que no lo sé por qué. Me imagino que será para... para elegir... para ponerte... para meterte ahí en las partidas con el kit este. Con los tres kits que hay. Entonces, a ver. Tenemos por aquí también las... las cajas. Que el looking machine... A ver. Tira lo que me de una para enseñarlo. Bueno. Tira lo que el camino. Y fuerte algún. ¡Suscríbete! A ver si... Si me lo puedo dar Dos cookies para lo que me ha ching Dos cookies para dos... Mira, esta Por aquí lo tienes, aquí hay cantidad De la... Me manda... Me manda... ¡Mileto! 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 Ya sudeno esto ahí conmigo Este es para votar Este creo que es de pago Bueno, bueno si es de pago Bueno, a ver, aquí tengo la diaria, que la diaria no sabía yo Tengo por aquí la comoda, la épica La bip, que esto ya es... Hostia madre Eh, voy a abrir la comoda Que pueden tocar cosas chetas, pero no es todo Pero no es como bloque de diamante Tin, 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 tin Llave bote Vamos a abrir el bote Aquí ya vienen algunas cositas Ahí ya... Bueno, nada mal Bueno, nada mal Aquí tengo unas cuantas cosas guardadas Vale, a ver si... La épica aquí ya es... Aquí ya tiene... Lo que viene es que hay cosas bien... Bien chetas Pero... Creo que la más cheta de todas es esta Como... Hombre que se eche... Eh... Estáis viendo esto, verdad? Si cuela, cuela No... 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 No me imagino que me da que no Porque... Eh... Agendaría es de pago Así que esa... Voy a decir que no la voy a dejar Pero... Que... Yo me peco un tiro Que me lo ha dejado A ver que me toca A ver que me toca Ati ... Ni... 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 Oh ¡Suscríbete! Y... Bueno, en fin, eh... Podemos enseñaros la VIP Y la épica ¿Qué le puedo con la legendaria? Una VIP Bueno, eh... Vamos a enseñar cosas Se me hace muy largo el vídeo Aquí es para tener información sobre los bancos Hola, buen tardes Eh... Aquí está la tienda Voy a comprar aquí con dinero Gappels y todo Hasta bloques A ver si... Si... Ahora os voy a enseñar Básicamente... Lo que hacemos... Lo que hacemos es ir al... 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 Voy a ver... ... ... ... Me salía Me salía Casi tengo algo con esto Eh... El... Esto es para... Bueno, chicos... Espero que os haya gustado mucho el... No olvides suscribiros Y activar la campanita Y pues... Adiós... En... ... ... Pero...